Hey que tal a todos, como están? Aquí Tech con un nuevo video de Fortnite Battle Royale para la semana 3 del pase de batalla premium de la temporada 5. En caso de que este video les sea útil, no se olviden darle like o compartirlo con sus amigos, pero vamos a ver el reto de esta semana. Epic Games nos pide afinar nuestra puntería destruyendo 5 platos de arcilla que se pueden encontrar en estas chuscas maquinitas regadas en el mapa. Así que aquí les dejaré 5 de las ubicaciones que pueden encontrar y también quiero darle el agradecimiento a este fiel sub en Twitter, que me pasó la ubicción de una de ellas, y tomen en cuenta que puede haber más, pero estas son 5 ubicaciones. Como tip, procuren usar una escopeta para destruir el disco ya que es mucho más fácil. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 No se olviden de checar los videos de la lista de reproducción de la izquierda o suscribirse al canal para más cosas de Battle Royale próximamente. Nos estamos viendo pronto, chao. ¡Gracias!